Bueno, estamos acá en comunicación telefónica con Verónica Pelachini. Bueno, muy bienvenida a la radio. Verónica, ¿cómo estás? Gracias, Michu. Muy bien, contenta, arrancando la semana y gustosa de que me hayas llamado para hacer la entrevista. No, gracias a vos. Y queremos preguntarte con qué proyectos arrancás este año, en qué te vamos a poder ver como actriz. Bueno, mirá, este año tenemos un proyecto que no tiene nada que ver con lo teatral, pero que me tiene bastante ocupada y por eso vas a entender por qué, que es que voy a ser mamá. Ah, claro. Desde julio nace mi hija, con lo cual desde acá hasta julio estoy ensayando una obra que paramos para parir. Y después estoy retomándola, bueno, supongo que en septiembre, y la obra teatral se llama Las cosas feas, la dirige Juan Pablo Gómez y es una gran obra, que ya en su momento te voy a avisar para que vengas a verla. Después va a salir en tele proyecto dirigido por Sabrina Fargi, que se trata de una miniserie sobre los médicos de frontera, donde hice unas participaciones especiales muy interesantes. Sabrina es una directora muy de autora, quiero decir, como alguien que pone toda su personalidad en lo que está produciendo. Y fue muy grato, muy grato trabajar con ella. Espero que sea una experiencia que se repita. Una muy buena directora para la tele. Por ahora con esas dos cosas, y después supongo que para fin de año habrá algo más en tele, pero bueno, todavía no hay nada confirmado. Claro, me imagino igual que la noticia esa de Ser Madre es como la que más te pegó, ¿no? Debe estar buena como la noticia, ¿no? Sí, sí, es como, es el proyecto. El proyecto de mi vida. Claro. Primer hijo, además, hija en este caso. Así que, sí, me tiene alegremente ocupada, un poco preocupada, pero más ocupada que otra cosa. Claro. Y respecto a la actuación, ¿no? O sea, ¿cómo fue el momento en el que por ahí tomaste la decisión de dedicarte de lleno a la actuación? ¿Cuántos años tenías cuando pensabas en ser actriz? Fue por la época del secundario, que uno empieza a pensar qué le gustaría hacer cuando sea grande, que me empecé a responder que era actuar. Antes me gustaba mucho, me gustaban mucho las clases, participar de las clases, preparar escenas, pero podría ser como parte de un entusiasmo que por ahí cualquier persona en esa etapa tiene, ¿no? Como, hay muchos, tenía muchos compañeros que les gustaba hacer lo mismo y después se dedicaron a otras cosas. Te diría que el momento donde me definí a seguirlo como profesión fue al final del secundario, que empecé a estudiar, cuando me recibí del secundario, empecé a estudiar artes combinadas en la Universidad de Buenos Aires y a formarme afuera, arranqué en lo de Alejandra Aguero, que era una gran maestra, ya fallecida, pero que todavía sigue su estudio, que se llama Andamio 90. Cuando vos te diste cuenta, ¿no?, que te querías dedicar a esto, que era lo que querías hacer, ¿tenías como gente que te estaba apoyando por ahí, tu familia, tus amigos? ¿Cómo fue eso? ¿Lo tomaron a bien? Sí, ¿sabés qué? En eso tuve mucha suerte. Nunca fue un problema, nunca fue un tema. Plantear lo que me gustaba, contar con la ayuda de mis padres para pagarme el estudio, porque Andamio 90 es una escuela privada. Nunca fue un problema, por suerte, eso. No se planteó como tema. Y la verdad es que sí, tengo mucho apoyo de mi familia, de mis amigos. Ahora, ya hace mi tiempo, que es mi pareja. Viste que también, por ejemplo, cuando ya estás en pareja o conoces a la persona que te acompaña, empieza, por lo menos en el imaginario, todo el tema de los celos, o de los horarios. Sí. Es una vida un poco extraña, la de los actores. Claro. Bueno, además en relación a la de, qué sé yo, trabajar todos los días, de una hora a tal hora, y tener las noches libres, y los fines de semana libres. Bueno, nosotros vamos medio a contramano. Pues antes todo se fue adaptando, y siempre creamos. Claro, pero es, como vos decís, es importante, por lo menos no sé qué pensás vos, decime si estás de acuerdo o no, de contar con apoyo familiar en una carrera, me parece que es algo importante, ¿no? Y que te apoyen en esto que estás haciendo. Y yo creo que facilita, ¿no? Claro. Porque es una fuerza menos que se opone, y a la vez es una fuerza más que suma. Creo que también hay veces que mucha gente, la verdad, ha pasado también entrevistando por ahí a otros actores o a otros profesionales que, bueno, que no han contado con el apoyo de la familia, y quizás eso puede terminar siendo también un estímulo. Claro. Digamos, no te garantiza nada ni tenerlo, ni no tenerlo, a ese apoyo familiar, o tenerlo. Pero bueno, por ahí también hace que te acomodes, que te sientas cómodo, y que, no sé, que sientas que deja de ser propio el deseo, porque ya es el deseo de los demás. No sé, bueno, ¿sí cómo son los humanos bastante especiales? Claro, yo una vez entrevisté, no sé si vos conocerás, al actor Ozki Guzmán, una vez yo lo entrevisté acá en la radio. Sí, claro, que lo conozco. Al actor. Sí, él me dijo que no contó con apoyo familiar, y que el padre como por tres años le dejó de hablar, y hay casos a veces muy extremos también de esto. Claro, y bueno, ya pasas mal, digamos, pero si uno tiene claro lo que quiere, y lo va logrando, y no porque tenga que ser en rebeldía o en oposición a lo que dicen los padres, sino porque hay como un sonido bajito, y estoy ahora fraseando a un poeta que no recuerdo el nombre, que dice eso, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos un sonido bajo, muy bajito, y particular de cada uno. Y que si cada uno es capaz de oír ese sonido, de escucharse a uno mismo, uno es capaz de ser feliz. Y que si uno no lo puede oír, hay un punto donde va a estar siempre patinando, porque no se escucha lo que uno quiere, lo que uno desea. Claro. Yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Claro, sí, está bueno, digamos... Este año, si tenés su programa de radio, ahí hay algo que es una inquietud muy personal, y que la estás llevando adelante, y no sabés en qué, cómo se va a seguir desarrollando. Pero vos empezás, no sé cuánto hace que estés con tu programa, pero que empezás, lo estás haciendo, lo cultivaste, movés, me contactaste, contactaste a otras personas. Hay algo que es una fuerza motora tuya que se va desarrollando, que está sucediendo. Claro, sí, yo empecé en agosto de 2012, empecé con el programa, y sí, digamos, por suerte, también tengo la suerte, ¿no?, como de contar con el apoyo familiar, de que me lleven a un lado, una radio, otra, y eso está bueno. Claro, te felicito. Muchas gracias. Vos también actuaste, además de actuar en televisión, ¿no?, vos también actuaste en cine y en teatro también. Sí, por ahí por lo que hice, o por lo que se hace en televisión, uno se pone más conocido para la mayoría de la gente, ¿viste? La tele es un medio increíble para eso. Claro. Pero también hice cine, varias películas, entre ellas Amor en Tránsito, también Mentiras Piadosas, y en teatro también muchas obras. La última que hice se llama Amadeus, que la dirigió Javier Dolte, con Oscar Martínez y con Rodrigo de la Serna, que terminamos hace tres semanas. Ah, y vos, como actriz por ahí, ¿no?, digamos, ¿en qué te enfocás más? ¿En qué ámbito de ellos, digamos, preferís a la hora de trabajar, quizás, el cine o el teatro o la tele? Uno de los tres, quizás. ¿Sabés que esa pregunta me cuesta mucho elegir uno? Me cuesta mucho responder, porque son cosas muy difíciles. Prefiero la tele por razones que no prefiero el cine y no prefiero el teatro, y así con el cine y con el teatro. Ejemplo, prefiero la tele por la masividad que se alcanza en poco tiempo, por las puertas que abre para presentar después proyectos propios y que la gente te escuche de otra manera, te reconozca, y eso obviamente que abre puertas. Prefiero la tele por el tipo de creatividad que hay que tener de resolver escenas. Odio la tele porque no te da tiempo de ensayar nada, y a veces estás corriendo contra el tiempo, y cuando ves la escena decís, ¡ay, pero esto quedó feo, no está bien editado, no se puede trabajar en equipo de la misma forma que se trabaja, por ejemplo, en el cine, donde todo es muy cuidado, estamos todos tirando para el mismo lado, hay más tiempos. Y el teatro me encanta, creo que es el baño que mal conozco, y me encanta por la experiencia en vivo con el público, con los compañeros, con el elenco, lo que sucede ahí es lo que está sucediendo para todos, aunque después cada uno obviamente tiene su propia experiencia de lo mismo. Aparte, supongo que cada uno, ¿no?, entre el cine, la tele y el teatro, seguro cada uno tiene así como sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no?, como me decías antes. Claro, sí, sí, totalmente. En cuanto a horarios también, ¿no?, digo, de las cosas más mundanas también, ponele, el teatro te interrumpe el asado del domingo, pero la tele no te permite manejar tus horarios. Claro, en cambio... Es así, digo, es como, en un punto es una decisión entre tres cosas que son incomparables, lo único que tienen en común es que uno actúa, pero bueno, es como decir, de que preferís caminar en la montaña, caminar en el mar o caminar en la ciudad. Y las tres son lindas, distintas, con sus particularidades. Claro, cada una tiene lo suyo. Exactamente. Pero bueno, si a uno le gusta caminar, le gustan las tres, ¿verdad? Exacto, y aparte si uno es actor también como que se presta un poco para todo, como para tratar de cambiar en distintos roles, ¿no?, pasar por diferentes etapas. Totalmente. Y es muy, es hermoso. Yo cuando empecé a actuar, me acuerdo que me preguntaba, y me decía, pero yo no entiendo cómo todo el mundo no elige ser actor, como no conozco algo más maravilloso que esto. Me parecía extraño que las demás personas no actuaran, no que yo actuara. Claro. Claro, eso pasa cuando a uno le gusta mucho lo que hace. Y sí, se te vuelve algo que te hace bien físicamente también, y es mi tras cuerpo. Si bien a veces es cansador, como decís vos, con el tema de horarios, uno después se termina acostumbrando por ahí. No tengas ninguna duda. Sí, uno se acostumbra, hace las cosas para que sea posible de la forma más simple. Eso es así. Me hace acordar a los consejos que a mí me dan en relación a tener un hijo, ¿no? Porque yo imagínate, digo, ¿cómo voy a hacer con los horarios, con mi trabajo? Y todas las mamás actrices que conozco, y papás también, me dicen, olvídate, sucede, te acostumbrás, haces, pedís ayuda a uno, pedís ayuda a otro. Bueno, y así es, digamos, como uno se adapta a su profesión, uno lo hace, después termina saliendo. Claro. Y, claro, sí. El mañana martes es la entrega de los premios Lorenzo Sánchez, que son unos premios muy prestigiosos en el mundo teatral, y estoy nominada por el trabajo de Namá Deus, así que estoy viendo qué flecha me pongo, Micho. Felicitaciones por la nominación, ¿eh? Gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos a ir con todo lo que puedan del elenco a ser rechada, y, bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque también te vimos en la televisión, te vimos como aliados, digamos, en la primera temporada, no sé si estarás en la segunda. No, en la segunda el personaje de Ada no regresa a bajarle línea al personaje de Pablo. Directamente fue su presencia en la primera, ordenó un poco a los aliados, a los seres del bus, les dio muchas consignas para ver si podían seguir o no por su plan, y se volvió. Claro, ¿y cómo fue, no? Hacer, bueno, a Ada, que fueron unas participaciones especiales en algunos capítulos, porque no estuvo en toda la temporada. ¿Cómo fue eso? Muy especial, un personaje sobre el que tenía poca información y que, si bien aparece, creo que en solo ocho capítulos, o como digamos en la tercera parte de toda la primera temporada, era un personaje faro, quiero decir, un personaje que bajaba mucha información a uno de los protagonistas, y que había que, necesitaba tener como un mundo armado en relación a quién era, de dónde venía, que no venía informado en el guión, y que estaba en la prehistoria. O sea, que tuve que, me junté con uno de los productores, con una de las chicas que dirige a los actores, con dos, entre ellas Mercedes Quintero, que es una genia, como dirige actores, y lo que me ayudó. Y entonces fue meterse en un personaje medio a ciegas, y terminando de formar el rompecabezas que no estaba escrito, para que te hubiera sentido, ¿viste? Porque bajaba mucha línea, ¿te acordás? ¿Te acordás? Hablaba todas las cosas que les decía, era como una actualización de de qué se trata Aliados. Claro. Sí, sí, era como que le decía distintas cosas a Ian, ¿no? También tenía reuniones con los seres de luz, como comentabas. Sí, reuniones donde los levantaba en besos, digamos, donde a partir de ahí decía que no iban bien, o que los probaba. Fue muy interesante esa experiencia. Viendo a conocer actores con los cuales no había trabajado, hacer contacto con ellos, interesante. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo fue el tema del elenco, no? Porque vos ya entraste como cuando ya estaba empezado el programa, entonces por ahí después incluirte, ¿no? En algunos capítulos. Encima, esta novela, ¿no? Aliados, unitario, ¿no? Digamos, tuvo repercusión, va, tiene repercusión entre la gente y sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Cómo fuiste? Y me dice mucho eso en la casa. Mirá, en el SEO fue raro. Siempre entrar a proyectos que ya están arrancados es raro. Pero es como llegar a una fiesta y no conocer a nadie. Y ahorita estoy tratando de ver un poco cómo viene la mano. No voy a hablar de mañanas en seguida, pero, digo, no está como conociendo. Y fue muy grato. Fue muy lindo trabajar con el actor con el que yo tenía, la mayoría de las escenas, que ahora me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? ¿Vos seguro te acordás, Michu? ¿Con cuál? ¿Pablo Martínez? Con Pablo, sí, con Pablo Martínez. Sí. La mayoría de las escenas eran con él. Y, bueno, es un pibe muy interesante, que conecta mucho con los compañeros cuando tiene que trabajar, conecta con la mirada. Un actor que trabaja solo es lo más aburrido del mundo. Y la edad no tiene nada que ver con la desconexión. Hay gente grande que no conecta, hay gente chica que no conecta. Y algo bueno que me sucedió fue que, sin conocernos y con poco tiempo, ¿no? Con esto que te contaba de la tele, con él, ¿qué? Con Pablo. Y con Estela Cristiani, que fue nuestra directora de exteriores, con la que hicimos toda la mayoría de las escenas que viste, que son en el mar, al lado del faro, en la playa, ¿te ubicás? Sí, 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 me ubico. Que habían una vez hecho una nota diciendo que si le tenían miedo a las alturas, algo así. Sí. Estela Cristiani fue la directora que armó todos esos sets, esos planos, porque fuimos al faro, que era altísimo, supongo que a razón de eso venía la nota. Bueno, la cuestión es que el equipo fue muy bueno. Enseguida nos conectamos todos con todos. Y ahí es cuando se produce la magia. Claro. Así que muy buena experiencia, me encantó. Claro, aparte, bueno, con la, digamos, no sé si vos tuviste la suerte, ¿no?, como de conocer a Cris Morena, no sé si la viste. Sí, tuve algunas reuniones en las que ella estaba presente y hablamos muy poco. También tuve otros proyectos con ella, desde Floriciente en adelante. Una mina muy capaz, que sabe lo que quiere y sabe cómo producir. Y después, en la cantidad de polémica, te puede traer algunos contenidos, y, bueno, que los recibe y los ha recibido y se los banca. Me parece que es una región después de ella, en las producciones, sobre todo para el universo adolescente. Claro, a mí me parece que como productora, digamos, tiene una mente increíble. El proyecto empieza como a, bueno, no es la primera vez, pero está muy, muy bancado, se impacta del contenido por los medios, por las redes sociales, y después, en la realidad, como uno puede colaborar o conectar con los seres de luz, medio lo que antes se llamaba interactivo. Claro. Bueno, es una muy buena vuelta de tuerca. Claro, sí. Y a mí también me gusta siempre, digamos así, cuando termino una entrevista, en este caso, bueno, con vos, me gusta preguntarle a la gente si me podrías dar algún consejo vos, teniendo en cuenta, bueno, que yo tengo 13 años y que aparte recién estoy empezando en esto de los medios, de relacionarme con gente, hacer notas. ¿Por ahí alguna visión adulta o un tip, quizás, algo para tener en cuenta? ¿Y vos sabés qué querés hacer? Sí, sí, yo quiero ser locutora de radio y, si puedo, periodista también. Buenísimo. Consejo. A ver, pienso que siempre sigas conectada con tu deseo. que si de repente podés mirar para atrás en algún momento y volver a reconectarte con lo que vos querías hacer cuando empezaste a hacer todo esto, que puede ser en esta época, que cuando hagas esa mirada hacia atrás, te deseo, yo a vos, que puedas reconocerte siempre a vos misma en lo que estás haciendo. Entonces, un poco de consejo y un poco de deseo. El consejo es que siempre estés pegada a lo que querés y el deseo, que cuando mirés para atrás y hayas hecho un recorrido, digas, ah, sí, ok, esto soy yo. Muchas gracias por el comentario y también, bueno, por la buena onda de la entrevista, de haber aceptado hacerla también. No, por favor, un gusto, Micho. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, eh. Y suerte. Saludos.